Bien, seguimos 15 horas y 19 minutos en Caracas, Venezuela. Gracias por estar conectados a la plataforma www.carautaradio.net. Vamos a entrar ya en el territorio de las entrevistas. Alfredo Bolaños está con nosotros, gerente de mercadeo de Coco Factory. Estoy impresionado leyendo la nota que nos manda Alfredo y su equipo con respecto al progreso y el crecimiento de la franquicia. Es la franquicia número uno en Venezuela con 27 tiendas a nivel nacional. Bueno, no voy a sabotear la entrevista, pero ese dato, las 27 tiendas, la verdad que me impactó. No pensé que tenía ese peso específico la marca, Alfredo. La verdad, y bueno, felicitaciones y bienvenidos. Las dos cosas, las dos cosas. Muchísimas gracias, Federico, por la invitación. De verdad, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes, muy contentos de estar acá en Carauta Digital y contigo. Y bueno, sí, afortunadamente Coco Factory ya en estos cinco años desde que inició el emprendimiento como un sueño muy pequeño, afortunadamente ya ha tenido una gran receptividad y vamos por 27 tiendas a nivel nacional en la región central, digamos, lo que es Caracas, Altos Mirandinos, Vargas y Valencia. Muy bien. Ahora cuéntanos cómo arrancó todo esto hace cinco años, seis años, no sé. Ustedes tenían una siembra de coco, no sé, les gustaba mucho el coco, detectaron esa oportunidad de mercado. O sea, ¿cuál fue? Háblanos de esos primeros días. Bueno, te cuento. Primero, hay que destacar que Coco Factory fue un emprendimiento familiar. Básicamente fue un primo, ingeniero industrial de La Patólica, que era empleado en una gran empresa y quería emprender algo propio. Y él toda la vida ha sido de San Antonio de los Altos y se le ocurrió vender coco frío en San Antonio de los Altos, en la redoma de La Rosalea, el distribuidor de La Rosalea. Esta idea era muy loca para San Antonio porque, bueno, nunca asociamos San Antonio con playa, digamoslo así. Claro, sí, pero como si un golfeado con queso, no sé, un chocolate caliente. Otra cosa, pero la verdad es que San Antonio, como muchas otras partes del país, ya no es lo mismo de antes, ya no hace el frío que hacía antes, incluso hace bastante calor durante el día. Y él comenzó vendiendo el coco frío y tuvo una buena receptividad. Sin embargo, no es hasta que se asocia con un amigo que es de origen lusitano, portugués, que tenía ya esta visión de negocio de las cocadas, que se emprenden y se ponen a desarrollar una fórmula de las cocadas, que no fuese la tradicional cocada que uno se toma a orilla de playa, que es un poquito hielosa, un poquito aguada. Sí, ajá, exacto. Correcto, sino que más bien fuese una crema de coco totalmente sedosa. Entonces se desarrolló esta fórmula y se comenzó a vender en San Antonio de los Altos y, bueno, fue, gracias a Dios, un boom inmediato. Nos fue muy bien y luego de dos años en San Antonio de los Altos, con muy buenas ventas, iniciamos en Caracas, en Santa Mónica, y a partir de Caracas, que ya entramos en el mercado carequeño como tal, bueno, fue imparable el boom y, gracias a Dios, actualmente contamos con las 27 tiendas. La marca, bueno, y le felicito por... Yo relaciono la marca con la mención publicitaria que hace Ballesteros, ¿no? Sí. No sé si todavía lo tiene, ¿no? Sí. Cuando estaba la emisora RCR en Señal Libre, ¿no? Este, creo que hacía un buen trabajo como vocero de la marca, porque lo tengo grabado en la mente, ¿no? Este, hablo un coco factory y lo oigo con su voz, ¿no? Correcto. Eso es muy bueno, ¿no? Para la marca y para el vocero, para ambos. Pero bueno, 27 tiendas a nivel nacional. Estos son modelos de franquicia. ¿Han franquiciado esto o son tiendas propias de Uber? Mira, nosotros trabajamos bajo el modelo de franquicia. De hecho, nosotros hicimos todo el asesoramiento con Front Consulting. Sin embargo, no tenemos abierta la venta de la franquicia como tal al público en general por un tema de que cumplir con los compromisos de franquicia actualmente, con el tema de los suministros, la materia prima, lo inconstante que es y los constantes ajustes que hay que hacer económicos, no nos permitió como que vengamos venderla abiertamente. Entonces, lo dejamos dentro del núcleo familiar y de amistades muy cercanas. Entonces, hay ciertos negocios que sí están franquiciados por personas muy allegadas a nosotros y otros que pertenecen al joro, a la matriz de la empresa. Bueno, extraordinario. Están replicando casi que hay una filosofía de McDonald's para Sudamérica, ¿no? Que todo se controla desde un punto, que es desde Argentina. Bueno, muy bien, 27 tiendas. ¿Cuáles son las características físicas de los puntos de venta? ¿Son todos iguales o varían dependiendo de los sitios? Procuramos que sean lo más parecido posible. Cuando vas a un Coco Factory, ¿qué te encuentras? Bueno, te encuentras con una tienda completamente hermosa, de madera, fresca, que es una cuestión bien hecha, digámoslo así, donde se vende, aparte de la tradicional cocada, puedes conseguir dulces, dulcería tradicional venezolana basada en el coco, conservas de coco, poquitos acaramelados, besitos de coco. Puedes conseguir productos cosméticos como es el aceite de coco, champú de coco, jabón, gel de baño, etcétera, splash. Puedes conseguir helados, paletería tradicional y paletería, la nueva paletería que está saliendo, nosotros también la incorporamos. Entonces, cuando vas a un Coco Factory, no solamente tienes la cocada, que ya de por sí es el producto estrella y es deliciosa, sino que tienes una gran cantidad de productos. Buscamos apalancarnos en el coco, porque realmente es una fruta muy bondadosa, y en Venezuela la hay por doquier, entonces la idea es buscar todos los beneficios de esta fruta para hacerlos. ¿Tienen bloqueador solar? Todavía no. Porque bueno, en los 70 hubiese sido bronceador, pero hoy en día sería bloqueador, ¿no? Es otra cosa. ¡Guau! ¡Qué bien! Coco Factory, es el caso que estamos hablando el día de hoy, está en representación de Coco Factory, su gerente de mercadeo, Alfredo Bolaños. Y vamos a hacer una pausita aquí, Alfredo, son las 3.25, en Caracas, Venezuela, vamos con Los Invisibles y esa vecina, y al regreso seguimos hablando de Cocos. Y bueno, ¿cuál es esa oferta de productos? Ya nos habló, pero en cuanto a las bebidas, y yo me quiero tomar un poquito. Tú trajiste, ¿no? Sí, claro. Y ahora, bueno, la entrevista se ha puesto mucho mejor con Alfredo Bolaños, gerente de mercadeo de Coco Factory, porque sirvió la cocada, sirvió, ya la van a ver en redes. Mira, Alfredo, mira para allá afuera. La gente está... Están esperando su cocada, entren, entren, vamos. Ven, aquí tengo, aquí tengo la mía, venga, muchacha. Bueno, es la jefa que tiene que pasar, la gerente de mercadeo. Ah, la gerente de mercadeo, gerente de la radio de producción Mirla Castellano. Bueno, muy bien, 27 tiendas tiene ya Coco Factory, esto arrancó hace 5 años, se ha movido en el entorno familiar fundamentalmente, que por supuesto lo han hecho con conciencia, apoyándose en los especialistas, Front Consulting, entiendo que trabajó, según nos ha dicho Alfredo, como consultor. Pero, bueno, ahí está. Pero eso, bueno, tú nos hablabas de una cantidad de productos que van, digamos, que están relacionados con el coco o que vienen del coco. Pero en cuanto a la cocada, esta que yo estoy tomando aquí es la cocada clásica, ¿no? Tradicional. Pero a esto se le puede poner otras cosas. Sí. Víate que nosotros fuimos pioneros al momento de agregar toppings y siropes a las cocadas. Cuando hablamos de siropes, hablamos de leche condensada, chocolate, fresa, parchita, dulce de leche, la gente puede combinar, tiene una cantidad de combinaciones porque puede combinar dos siropes por cocada, entonces mucha gente, por ejemplo, prueba la de leche condensada con fresa, chocolate, con parchita, etc. Y la verdad es que cada combinación trae un sabor bien rico y bien único, ¿no? Adicionalmente a ellos se le pueden colocar toppings, que es galleta triturada. Entonces puede ser óleo, sushi, cococete, brownie, lluvia de chocolate, lluvia de colores, merey, coco rallado. También le pueden colocar dos porciones porque va abajo de la cocada y arriba en el tope de la cocada. Entonces las personas tienen una cantidad de opciones para disfrutar y para divertirse con su cocada que la verdad son bastante amplias y le da siempre unos sabores muy distintos y muy ricos a la cocada. Claro, claro, totalmente. Y tienes una base conocida pero ya al agregarle esos elementos, bueno, la transformas en otra cosa y lo puedes transformar en algo hasta personal, ¿no? Ajá. Por lo que estoy mirando. Bueno, ahí está. Fíjate, para tener una idea, no me voy a meter en asuntos de producción y tal y en los números de ustedes, pero no sé cómo podríamos cuantificar esto para... ¿Cuántos cocos ustedes tienen que comprar mensualmente para trabajar, ¿no? En la tienda. No sé si eso está... Si la pregunta está bien hecha, pero para tener una idea de los volúmenes. Mira, te puedo decir que son muchísimos, son miles de cocos semanales que nosotros tenemos que comprar. Como te dije que, bueno, en Venezuela, gracias a Dios, el coco siempre se consigue. Sin embargo, también el coco tiene su particularidad. Cuando nosotros comenzamos en este negocio, pues no sabíamos muchas cosas que actualmente sabemos y que de repente los cocos, bueno, no siempre vienen igual, no siempre vienen con la misma cantidad de culpa. A veces por la época del año, si es lluvia o sequía, es más difícil o más fácil recogerlos. Entonces, todo esto trae una serie de variantes o de variables que al final, pues, hay que ser muy... Tener mucha maniobra para poder ser exitoso en el negocio, ¿no? Porque no es un suministro, digamos, que siempre te llega... Claro, claro, tiene que... Te presenta situaciones inesperadas en cualquier momento. Sí, constantemente. O sea, eso es sí o sí, siempre hay situaciones inesperadas. Entonces, hay que tener esa capacidad de maniobra porque, bueno, lo exige la dinámica actual, ¿no? Sin embargo, nosotros, bueno, hemos ido aprendiendo en el camino y la verdad es que ha sido muy satisfactorio emprender en el tema de los cocos. ¡Qué bien! Y todavía tiene muchísimo más que sacarle al tema del coco. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, fíjate, hay muchas empresas que están en este momento, de dar un tiempo para acá, que son socialmente responsables con el medio ambiente, que los residuos de las empresas, bueno, lo transforman en algo, ¿no? Yo pienso en algo, una empresa que trabaja con cocos y me imagino que hay muchos residuos, hay muchos, muchos residuos. Eso tiene un uso, se le da un uso a esos cocos ya sin pulpa, en fin. Tiene muchos usos, bueno, desde que se hacen, por ejemplo, paletas de carga, ¿sabes? Las paletas de montacargas se hacen con la concha del coco. ¿Ah, sí? Se puede hacer, de hecho hay un emprendimiento en Europa de hacer estas paletas con el residuos del coco. También se utilizan para fertilizantes, se utilizan en construcción para, no estoy muy ducho en el tema, pero sé que es como para las bases, para colocar las bases y se mezclan con otros materiales. Correcto. Y las hace mucho más resistentes. O sea, que sí hay uso. Sí hay. Se hace carbón de coco, o sea, sí hay muchos usos para el coco. Es decir, ustedes usan ese coco y ese coco tiene salida rápido, ¿no? Ese residuo. Sí, sí, correcto. Qué bien, bueno, eso también está, es una curiosidad porque me estaba imaginando, bueno, esos miles de coco, ¿a dónde van a parar después? Y uno presume que tiene unos días y efectivamente aquí sucede. Bueno, 27 tiendas empezando en 2020. ¿Qué proyección tiene la empresa en este año de aperturas? Bueno, nosotros ya cumplimos nuestro objetivo para la ciudad de Caracas y la zona, digamos, la Gran Caracas. Actualmente ya estamos pensando en ir un poco más allá en el territorio nacional y, ¿por qué no? Afuera de Venezuela también, ¿no? Entonces estamos haciendo unos estudios pertinentes, la investigación de mercado que requiere tanto para las otras ciudades de Venezuela como para emprender afuera. Y bueno, estamos en todo ese proceso de investigación, pero sí queremos llevar Coco Factory más allá de la Gran Caracas y también más allá de las fronteras de Venezuela porque consideramos que, fíjate, en Latinoamérica prácticamente la cocada no se conoce, la gente no sabe lo que es la cocada, a nadie se le había ocurrido afuera de Venezuela hacer una bebida con esto y la verdad es que las personas que lo han probado, que vienen de afuera, se quedan impactadas con el sabor y con la frescura y todo, entonces consideramos que es un potencial muy bonito que hay que aprovechar y hay que desarrollar y que bueno, que sea una marca venezolana que lleve el nombre de Venezuela bien puesto afuera del país y lo haga crecer, ¿no? Espléndido, espléndido, felicitaciones. Alfredo, ¿verdad que celebramos esta visita tuya aquí? Porque conocemos de este emprendimiento súper exitoso, una tasa de crecimiento impactante en cinco años, 27 tiendas, vamos a estar claros, eso no lo logra cualquier marca. Y bueno, ustedes innovando, generando nuevas alternativas, productos que casi son productos a la medida del consumidor, está muy bien. Y de paso conectar con otros productos que tienen que ver con el coco, ¿no? Muy bien. Está muy, muy bien. La verdad que sí, felicitaciones y nada, esta es tu casa, las puertas abiertas siempre y cabe que venga bien con coca. Con las paletas. Muy bien. Con las tortas de chocolate también que es bueno. Así es. Chévere, Alfredo. Gracias por venir, ¿ah? Muchísimas gracias. De todas maneras nos pueden seguir en arroba sincocosnoayparaíso en Instagram, donde pueden ver todas las direcciones en las sedes, los horarios y todas las promociones y los productos que tenemos para todos. ¿A quién se le ocurrió ese sincocosnoayparaíso? Claro, sabemos de dónde viene, pero es como una locura. Ese fue el primer nombre que tuvo Coco Factory, sincocosnoayparaíso, luego por temas de marca decidimos hacer un nombre pequeño, que de repente tuviera menos probabilidades de problemas con derechos autóricos, pero quedó como el Instagram sincocosnoayparaíso y la verdad que también mucha gente lo recuerda. Camina bien, camina bien. Bueno, chéverísimo, ahí está Coco Factory.